Bueno, pues hoy no. Hoy se ha descubierto que mucha gente de 30 años, incluso de 40 años, con problemas de estrés, los problemas graves, infecciosos, no puede curar el arnés. Y hoy tenemos un testimonio importantísimo. Está con nosotros Gabriela Trabáñez. Sí, ya. Es un burrito. ¿Qué hacen los burritos? Ja, je bent een ezel. Je bent een ezel. Ja.